¡Hola Team! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dali Team! ¡Y hoy estamos aquí en un reto, ¿no? Pero ¿de qué va esto? Bueno, como tú y vosotros, aquí hay muchas cosas de arte. Pues vamos a pintar a nuestro equipo favorito. Y a nuestro jugador favorito. Pero el reto después consiste en llevárselo a nuestro jugador favorito. ¡En persona! ¡Madre mía! Pero yo veo aquí una cosa que es muy extraña. Aquí hay alguien para más. Aquí sobra algo, ¿no? Espera que recuerde. ¡Ah! Que tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, eh? Pues que va nuestro primito Álvaro va a hacer también el vídeo. ¡Un aplauso! ¡Hola Álvaro! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Bien? Pues vamos a hacer reto. ¿Sí? ¿Quieres? Pues vamos allá. ¡Suscríbete! 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 Cada jugador es diferente. ¡No ven! Voy a... Álvaro, ¿qué estás dibujando? A esos jugadores, ¿cómo se llama? No sé a ver. Se llama Guido Rodríguez, argentino. ¿Qué es? Mediocentro defensivo del... ¡Qué chugure! ¡Es una sensiosita! Resita, pero luego del vídeo, lo miremos. Si sale aquí, ya lo he visto. Os voy a dar una pista, es muy gracioso, a todo el mundo le encanta subsisters. Te tengo una pregunta, ¿cuál es tu jugador? Jugador para mí, es Cana, es mi mejor, mi favorito. Estoy intentando dibujar lo mejor posible. Y la Z. ¡Muy bonito! A ver chicos, ¿cómo vais? Pues yo acabo de empezar a pintar. Yo igual. A ver, a ver. Ahora esperamos por el final, ¿no? Sí, el vaso. Nuestro primito ya ha terminado. Después lo mostramos al final. a ver. Ahí está, ya ta, ya ta, ya ta. No, no... No. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no... No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!